Cuadro de Administración de Riesgos En la gestión de proyectos, es necesario anticipar y gestionar los riesgos frecuentemente desatendidos, así como reducir los daños colaterales. Del mismo modo, mantener un control firme sobre las métricas de rendimiento que pocos cuentan como Beneficios, costos, horarios, seguridad, dinámica de los interesados, exposición al riesgo, gestión crítica del problema y el flujo neto de efectivo. Esquema de Manejo de Riesgos Este cuadro proporciona una lista completa de tareas para administrar casos de riesgos complejos. El mismo se ha aplicado en situaciones que van desde la navegación aérea y confiabilidad de sus sistemas de contrainteligencia hasta la prevención del terrorismo. A continuación explicaremos el esquema de manejo de riesgos. 1. Suposiciones. Zonas grises y amenazas. Se deben definir los siguientes elementos del proyecto. Misión. Metas. Resultados y recursos. Para cada elemento es necesario obtener información sobre las condiciones fuera del control que deben existir para el éxito del proyecto. 2. ¿Qué posibles amenazas u obstáculos podrían impedir o retrasar estas condiciones? 3. ¿Cuáles son las probabilidades? Al nivel de la misión, un conjunto de supuestos que van más allá del control de la organización deben prevalecer para que se logren los objetivos y se cumplan la misión. Ocurre lo mismo con cada objetivo, pues no puede lograrse mediante la mera producción de resultados. Un conjunto de circunstancias ajenas al gerente del proyecto van a prevalecer. Estos incluyen los resultados producidos por otros y que deben complementar los propios para lograr los objetivos. Como ejemplo, considera una carretera interestatal principal como resultado. Para que la carretera cumpla con los objetivos de seguridad, se supone que la policía local del estado hará cumplir las normas de tránsito. A nivel de entrega, integrar los recursos no es suficiente, mientras que otro conjunto de supuestos acerca de la calidad de los recursos, disponibilidad, compromiso e integridad deben prevalecer. La estructura del equipo, funcional, matricial, programa-proyecto, grupo de trabajo o una combinación de estos, así como el liderazgo, también puede ser una fuente de riesgo, además del esquema de recompensa-castigo, la comunicación, la claridad de roles y los eventos sorpresa. Las siguientes fórmulas resumen la discusión anterior. Misión es igual a la sumatoria o la integración de todos los objetivos, más la sumatoria o integración de las suposiciones acerca de la misión. Cada objetivo es igual a la sumatoria o integración de los resultados, más la sumatoria o integración de las suposiciones acerca de los objetivos. Cada resultado es la sumatoria o la integración de todos los recursos, por la sumatoria o la integración de las suposiciones acerca de los recursos. Como puedes observar, estas suposiciones en cada nivel de la cadena de valor son la base para la identificación y estimación de la gran mayoría de los riesgos. 3. Eventos causales. Especifica las causas, fuerzas, agentes, problemas, fenómenos, personas, de cada obstáculo. Las causas pueden ser incubadas por los mercados, riesgo de cambio, de crédito o de mercancías, personas, intencional, accidental e incidentalmente, o por la naturaleza. La frecuencia puede ser continua, nivel constante o variable, discreta, singular o múltiple de una secuencia, repetitiva o de naturaleza combinatoria. 4. Población y recursos en riesgos. Identifica los activos, los ecosistemas y las personas que pueden estar en riesgo. El grado de control por parte de cada actor en esta sociedad y los recursos que deben ser definidos. 5. Resultados. ¿Cuáles son los probables efectos de cada evento causal? Los alcances que pueden ser deseables, ganancias, indeseables o triviales, ya sea con una frecuencia continua o discreta. 6. Áreas de exposición. ¿De qué forma se pueden exponer a las personas, los bienes y otros activos valiosos, medio ambiente, por eventos causales? ¿Pueden evitarse estas formas? ¿La exposición es por elección voluntaria? ¿Quiénes son los beneficiarios directos e indirectos? 7. Consecuencias. 8. Identifica los efectos adversos sufridos por personas, recursos y organizaciones a través de la exposición. 9. ¿Cuáles son las características de las víctimas, alimentación, demo y psicográficos e infométricas, y de otros destinatarios, medio ambiente, instituciones y recursos? 9. Diferencia entre las consecuencias inmediatas y futuras, receptores conocidos y desconocidos, los daños a la salud, la propiedad y la imagen. 8. Valor de la consecuencia. Estima análisis de sensibilidad, el impacto de las consecuencias sobre el programa, grupos de interés, la organización y los recursos, desde múltiples perspectivas, financieras, socioeconómicas, tecnológicas, profesionales, geopolíticas, ecológica, a la salud institucional y pública. 9. Estrategias para la prevención, reducción o aceptación de riesgos. Use el cuadro Red de Estrategias para delinear mejor las intervenciones sustantivas y relacionales necesarias para reducir el riesgo a un nivel manejable o legitimar su existencia y obtener la aceptación o el compromiso de los interesados. 10. Riesgo residual y daño colateral. Se deben definir las amenazas que no pueden ser eliminadas por las estrategias elaboradas sin incurrir en costos prohibitivos o avances tecnológicos. Se debe entonces evaluar el impacto del riesgo residual en el proyecto, sus grupos de interés y los recursos. 11. Plan de contingencia. Utiliza el cuadro de Red de Estrategias Harvard para elaborar intervenciones que mitiguen y hagan frente al riesgo residual. Ten en cuenta la visibilidad y el impacto de cada intervención, opciones blandas versus duras o mixtas, tales como reservas, arbitraje, sistemas de emergencia. Considere la posibilidad de cobertura de divisas y otros instrumentos, derivados, swaps de divisas, bonos, opciones catástrofe. 12. Último recurso. Explica el último recurso que en última instancia puede ser necesario para neutralizar o conseguir el apoyo de las fuerzas hostiles, en particular en situaciones trágicas. 13. Sistema de apoyo a las decisiones. ¿Qué sistema de información se requiere para controlar los parámetros anteriores sobre el ciclo de vida del programa y mantener el proceso de gestión del riesgo al día? 14. Costo-beneficio. Revisa el costo-beneficio de las etapas anteriores. Esperar y ver si se procede a la ejecución o se repite el análisis hasta que una buena solución sea encontrada. 15. Exploración diaria. Este paso consiste en monitorear diariamente los cambios en el entorno que puedan generar, a su vez, cambios en todo el esquema de administración de riesgos. 16. Actualización del plan. Si llegaran a existir cambios, es necesaria la actualización del plan de mitigación y reducción de riesgos. 17. Ejecución de estrategias de trabajo. El plan estructurado debe traducirse en estrategias concretas de trabajo. 18. Medición del impacto en la medición del desempeño. Por último, es necesario el análisis de indicadores que permitan ver el impacto de estas medidas en el desempeño de la organización. 18. A continuación hablaremos del cuadro de administración de riesgos que se utiliza junto con el cuadro de alcance del proyecto. 19. Este cuadro se divide en dos secciones. 20. Datos del proyecto. 21. Tarea. Mencione el nombre del proyecto, política o tarea a trabajar. 21. Fecha. Anote la fecha en que se elabora el documento. 22. Publicación del documento. Anote la fecha en que se hace público el documento. 23. Página. Incluye el número de la página del documento. 23. Escenario para la administración del riesgo. Describa el entorno en donde se desarrolla la situación de riesgo a través de las siguientes columnas. Supuestos. Áreas grises. Fuentes potenciales de riesgo. 24. Está vinculada con la sección gris del cuadro Alcance del proyecto, en donde se anotan sus supuestos o eventos sorpresa relacionados con el mercado, clientes, productos, servicios, procesos, la administración y los recursos. 25. Cada evento o supuesto ocupará un renglón en la columna de supuestos. 26. Riesgo inicial. Peligro y probabilidades. 27. Para cada supuesto o evento, se describirá él o los riesgos iniciales, por ejemplo, demoras, entregas, vetos, por parte del cliente o proveedores, conflicto de roles, entre otros. Plan A. Estrategia de mitigación del riesgo. Para cada riesgo detectado, anótela o las estrategias que permitirán mitigar el riesgo a un nivel manejable. Plan B. Estrategia para el riesgo residual. Para las amenazas que no pueden ser eliminadas, desarrolla una estrategia para la mitigación de las mismas. Cuando se aplican estas estrategias, se incurren en costos adicionales. Esquema de manejo de riesgos. 1. Suposiciones. Zonas grises y amenazas. Se deben definir los siguientes elementos del proyecto. Misión. Metas. Resultados. Y recursos. Para cada elemento es necesario obtener información sobre las condiciones fuera del control que deben existir para el éxito del proyecto. 2. ¿Qué posibles amenazas u obstáculos podrían incluir? 4. Cuadro de administración de riesgos. En la gestión de proyectos, es necesario anticipar y gestionar los riesgos frecuentemente desatendidos, así como reducir los daños colaterales. Del mismo modo, mantener un control firme sobre las métricas de rendimiento que pocos cuentan como ¿Beneficios, costos, horarios, seguridad, dinámica de los interesados, exposición al riesgo, impedir o retrasar estas condiciones? ¿Cuáles son las probabilidades? Al nivel de la misión, un conjunto de supuestos que van más allá del control de la organización deben prevalecer para que se logren los objetivos y se cumplan la misión. Ocurre lo mismo con cada objetivo, pues no puede lograrse mediante la mera producción de resultados. Un conjunto de circunstancias ajenas al gerente del proyecto van a prevalecer. Estos incluyen los resultados producidos por otros y que deben complementar los propios para lograr los objetivos. Como ejemplo, considera una carretera interestatal principal como resultado. Para que la carretera cumpla con los objetivos de seguridad, se supone que la policía local del estado hará cumplir las normas de tránsito. A nivel de entrega, integrar los recursos no es suficiente, mientras que otro conjunto, gestión crítica del problema y el flujo neto de efectivo. Esquema de manejo de riesgos Este cuadro proporciona una lista completa de tareas para administrar casos de riesgos complejos. El mismo se ha aplicado en situaciones que van desde la navegación aérea y confiabilidad de sus sistemas de contrainteligencia, hasta la prevención del terrorismo. A continuación explicaremos el hecho de que la policía local del estado hará cumplir las normas de seguridad.